Es que es un chavito pero enorme, tiene 10 años Sergio Vargas, es coruela. Él es de Torreón, Coahuila y es un pianista, es un gran pianista. ¿Cómo estás Sergio? Bien, ¿y tú? Bien también, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Oye, ¿no estás en la escuela? ¿Ya estás de vacaciones? Sí. ¿Ya verdad? ¿En qué año vas? En cuarto, voy a pasar a quinto. ¡Wow! Oye, quinto es bien difícil, si no mal recuerdo, creo que es el año de la primaria más difícil. Oye, ¿desde hace cuánto tocas el piano? Desde los 7 años. O sea, hace 3. Sí. ¿Y tú siempre quisiste tocar el piano? Pues sí. ¿O cómo estuvo? Pues de repente me empezó a interesar la música y me llevaron primero a unas clases y realmente no, como que no, no me gustaban, no estaba satisfecho. Entonces, luego fui con Mariana Cebuquiani y me empezó a gustar y ahí me quedé. Ajá. ¿Alguno de tus papás es músico? No, ninguno. Ninguno. ¿Tú de repente comenzaste como que te gustaba la música? Sí. ¿Y siempre quisiste tocar el piano o también tocas algún otro instrumento? No, tocó el piano. El piano. Bueno, oye, y la gran noticia de todo esto es que vas a tocar en Bellas Artes, ¿verdad? Sí. ¿Y en Palacio Nacional? Sí. A ver, cuéntame, ¿eso cuándo va a ser? Pues voy a tocar en el Palacio Nacional, en la Capillera, en Veratriz, el domingo 31 a las 4 de la tarde. Ok. ¿Y luego en Bellas Artes? Bellas Artes, el 8, 9, el 9 de octubre. 9 de octubre. ¿Y ya sabes cuál va a ser tu repertorio? El concierto de Mozart, número 8. Y pues lo mismo que toqué aquí en Torreón. Ajá. Oye, qué bonito estás. Gracias. ¿Tienes más hermanitos? Tengo una hermana más grande. Ajá. Que pinta y toma fotos. Guau, ¿cuántos años tiene? Tiene 13 y va a cumplir 14 en diciembre. Entonces es una familia de artistas. Pues sí. ¿Y tus papás a qué se dedican? Cuéntame. Pues mi papá es ingeniero civil. Sí, civil. Ingeniero civil. Y mi mamá es, pues, ama de casa. Que no es poca cosa, dile que digo yo. Hoy. Por el arte, a ti y a tu hermana. ¿Quién qué? ¿Quién les, quién, quién, quién empezó a meterles el gusto por el arte? ¿Tu mamá, tu papá? Pues, no, no sé. Con mi hermana, pues, una vez en el talent show, una niña, un año menor que ella, presentó un cuadro. Ajá. Entonces, a mi hermana le gustó y le pidió la clase. Y entonces solo está pintando. Qué padre. Oye, pero tú eres un buenazo en el piano, ¿verdad? Gracias. Oye, este, ¿qué música escuchas tú? ¿Qué música te gusta? Pues, escucho clásica, pues, a veces, pues, pop. ¿Quién te gusta de pop? Pues, no sé. No, no sé. ¿El Justin Bieber, no? Pues, no, casi no he escuchado de esas. No. ¿Y a Belinda? No sé quién es ella. ¡Ay! Pues, sí, tú, Mozart. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es Mozart. Me parece muy bien. Oye, y desde chiquito, bueno, ya eres muy chiquito, pero desde más niño te gustaba la música clásica. Sí. ¿Siempre? Sí. Oye, ¿y has tocado fuera del país o fuera de tu estado? Pues, he ido a concursos en Monterrey y ahí en México. Y cuando fui a España, fui y me invitaron a tocar. Te invitaron a tocar. En Valencia. En Valencia. ¡Qué maravilla! Oye, y te gusta también, este, el deporte, ¿no? Sí, voy a la natación. A la natación. Y, ¿cuántas horas, por ejemplo, practicas piano al día? Pues, ahorita uno, tengo un compromiso ahí en 31. Ajá. Pues, tuyo tres horas. Diarias. ¿Y a qué hora juegas? O eso intento. Eso intentas. ¿Y a qué hora juegas? Pues, en mi tiempo libre. ¿Qué juegas? ¿Qué te gusta? Pues, a veces juego ping pong con mi papá, juegos de mesa con mi hermana. Pues, eso, así. ¿Y ves la tele, por ejemplo? Sí. ¿Qué te gusta ver? Pues, buena suerte, Charlie. Ajá. Pues, no sé. Las caris. ¿Mandé? Las caricaturas. Sí. Oye, ¿por qué no vienes a visitarnos aquí a la Ciudad de México cuando vayas a pasar a Bellas Artes? Vienes unos días antes y platicamos y ya invitamos a todos a que te vayan a ver a Bellas Artes. Sí. ¿Sale? Sí, con mucho gusto. Órale. Te mando un beso, Sergio. Gracias. Gracias. A ti. Saludos a México. Gracias. De nada. De tu parte. Bye. ¿Quién es Belinda? Pues, sí. ¿Belinda who? Vamos.